Existen países que gracias a su música, cine o desarrollo como país hagan que los idiomas hablados en estos países sean muy populares y que la gente quiera aprenderlos. Tenemos el caso del coreano, un idioma que no está entre los 10 idiomas más hablados, tampoco es hablado en muchos países, pero aún así actualmente muchísima gente quiere aprender coreano y todo eso gracias al kpop. Una forma de saber cuánta influencia tiene un país y por ende cuánta influencia tienen los idiomas hablados en este país es al conocer el poder blando. El poder blando es un término usado en relaciones internacionales para describir la capacidad de un país para incidir en las acciones o intereses de otros actores valiéndose de medios culturales e ideológicos con el complemento de medios diplomáticos. El poder blando o soft power en inglés es la habilidad de un estado para persuadir a otros países evitando el uso de la fuerza, ya sea con su cultura, su modelo social o su política. Aunque que un país tenga mucho poder blando no significa necesariamente que este país va a influir en todo el mundo. Tenemos por ejemplo a la India, un país con mucho poder blando que influye principalmente en su área, es decir a Nepal, Sri Lanka, Bangladesh o Pakistán. El cine, la gastronomía, la música o los valores políticos que defiende un país pueden servir para modificar la percepción y el comportamiento de otros países. El sitio web Brand Finance ha hecho una lista con los 60 países con más poder blando en 2020. Así que basándonos en esta lista veremos entonces cuáles son los 10 idiomas con más influencia en 2020. Ok, estos son tres idiomas en realidad, aunque algunos lingüistas consideran que estas tres lenguas son en realidad tres formas estándar diferentes de un mismo idioma, ya que el noruego, sueco y danés forman un dialecto continuo. En los últimos años, ya sea por el Black Metal, el Scandipop o los programas sobre vikingos como Vikings o Thor, esos idiomas se han vuelto muy populares y ahora muchísima gente quiere aprender algún idioma escandinavo para poder conocer más a fondo a la cultura nórdica. Además, estos tres países son vistos por todo el mundo como ejemplos a seguir, países ricos con poca corrupción y buena educación. Muchísima gente aprende alguno de estos idiomas para poder vivir en Escandinavia. Suecia está en el noveno lugar de los países más influyentes, mientras que Dinamarca en el puesto 15 y Noruega en el puesto 17. El árabe es la lengua sagrada del Islam, así que todos los musulmanes del mundo tienen nociones básicas del idioma árabe, aunque no hablen este idioma. Ya sea que una persona sea de Indonesia, Rusia o Nigeria, ellos hablan algunas palabras básicas en árabe y hasta leer un poco de escritura árabe. La música y comida árabe también son muy populares en todo el mundo y actualmente Dubái es un destino conocido por prácticamente cualquier persona del mundo. Los Emiratos Árabes Unidos están en el puesto 18 de los países con más influencia, mientras que Arabia Saudita en el puesto 26, Egipto en el puesto 38 y Argelia en el 57. Con el Imperio Ruso y la Unión Soviética, el idioma ruso logró tener mucha influencia en Asia Central y Europa del Este. Desafortunadamente, debido a la política de la antigua Unión Soviética, el ruso no tuvo tanta influencia como lo tuvo el inglés con Estados Unidos. Aún así, gracias al poder tecnológico y político de Rusia, el ruso es un idioma aprendido por muchas personas. Actualmente, Rusia es considerada el décimo país con más influencia en el mundo. China, al igual que la Unión Soviética, está aislada del mundo exterior. Si las políticas de China fueran más como las de Europa o Estados Unidos, el chino podría ser un idioma aún más influyente. Aún así, China es considerada como el quinto país más influyente, mientras que Singapur está en el puesto 20. En los próximos años, es posible que la influencia china crezca aún más. Actualmente, la app más popular es TikTok, una app de origen chino. Pero además, cada vez se hacen más populares las series, películas y música china. Arte, comida, historia, moda, son algunas cosas que hacen al italiano un idioma popular. De hecho, si comienzas a estudiar un idioma como el bengalí, el cual es uno de los idiomas más hablados del mundo, la gente diría, ¿por qué harías eso? ¿Para qué? Pero si dices que vas a aprender italiano, nadie se sorprendería. Porque el italiano es un idioma muy popular, y aunque el italiano no es uno de los idiomas más hablados, el poder blando a veces supera al poder duro. Actualmente, Suiza está en la octava posición de los países más influyentes, mientras que Italia en el puesto 11. A pesar de que el japonés es hablado en un solo país, el japonés logra estar en el puesto 5 de los idiomas más influyentes, y es que Japón tiene de todo. Muchísima gente aprende japonés gracias al anime, el manga, el j-pop, la comida, los videojuegos, o por el hecho de que Japón es un país eficiente, limpio, seguro, tiene poca corrupción. En fin, todo un ejemplo a seguir. Japón es el cuarto país con más poder blando en el mundo. A pesar de que no a mucha gente le gusta el sonido del idioma alemán, y la música alemana tampoco es tan popular mundialmente con excepción de Rammstein, el alemán se queda con el cuarto lugar gracias a que países como Alemania, Suiza o Austria son vistos por todo el mundo como ejemplos a seguir. Países con buena educación, limpios, organizados, seguros, poca corrupción e innovadores. Muchísima gente aprende alemán para poder emigrar a alguno de estos países, y así poder tener una mejor vida. Alemania es catalogada como el segundo país con más poder blando, mientras que Suiza está en el puesto 8 y Austria en el 23. España es uno de los países que más inmigrantes recibe gracias a su calidad de vida, por lo que mucha gente se interesa en aprender español para poder tener una mejor vida en España. La mayoría de los países de Latinoamérica realmente no tienen una calidad de vida excelente, además que muchos países de Latinoamérica tienen grandes problemas con la corrupción, pero aún así el español se queda con el tercer lugar, ya que aunque no mucha gente aprende español para emigrar a Latinoamérica, muchos aprenden español para visitar los maravillosos paisajes que Latinoamérica ofrece. Y hay que admitirlo, odies o ames el reggaetón y el trap latino, el español también se ha hecho muy popular últimamente gracias a estos géneros. Ya sea en Europa, África o Asia, el reggaetón es tendencia. Aunque otros géneros como el mariachi, el tango, la cumbia, salsa o bachata también hacen que mucha gente se interese en aprender español. Además que el fútbol, la comida o la historia de Latinoamérica hacen que mucha gente se interese en esta parte del mundo. España está en el puesto 16 de los países con más influencia, mientras que México en el puesto 37, Argentina en el 40, Chile en el 44, Colombia en el 49, Perú en el 51 y Venezuela en el puesto 55. A pesar de que Francia ya no es tan influyente como lo fue en el pasado, Francia es el sexto país con más poder blando en el mundo. Mucho del legado francés sigue influyendo en sus antiguas colonias en América, África, Medio Oriente y el sudeste asiático. La gastronomía francesa y el cine de arte francés siguen haciendo que mucha gente se interese en aprender este idioma. Además que muchos países francófonos son excelentes lugares para vivir, como Canadá que está en el puesto 7, Suiza en el puesto 8 y Bélgica en el puesto 19. El diseño en el puesto 8 de la factura se los salieran al en la cima de las órdenas. Realizar la dimensión y al en la parte 8 de la fecha de la вас, El diseño en el puesto 9 de la fuegada también puede de ser agresionado y de ser agresionado. Alureño en la parte 8 de la fecha de la parte 1 en la parte 2, El diseño en el puesto 41 de la base está en el puesto 8 de la fecha de la mitad del peso. El diseño en el puesto 8 de la parte el se da un 300 de la que está ficando launidad con la pauta de las órdenas y las las áreas de las órdenas. El inglés es sin duda el idioma con más influencia en el mundo, ya sea por la música británica o estadounidense, el cine de Hollywood o la calidad de vida de países como Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Irlanda, el inglés es un idioma muy influyente. Miles de personas aprenden inglés para poder emigrar a estos países con la esperanza de tener una mejor vida o para poder hacer negocios, leer artículos científicos o simplemente para entender la música y películas que tanto les gustan. De acuerdo con Brand Finance, Estados Unidos es el país con más poder blando del mundo, es decir, que es el país más influyente, Reino Unido está en el tercer lugar mientras que Canadá en el séptimo, Australia en el puesto 13, Nueva Zelanda en el 22 e Irlanda en el 24. Gracias por llegar al final, si esta información te pareció útil puedes dejar tu like y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video.